Bueno jóvenes, buenas tardes. Para los que me habéis visto pero no sabéis quién soy, mi nombre es Paolo Lombardo, soy el coordinador del Máster de Recursos Humanos en EUD Business School y en primer lugar daros las gracias por estar esta tarde con nosotros para lo que desde mi punto de vista es un marco de inicio a una temática que nosotros como Escuela de Negocios hasta ahora no habíamos enfrentado y esto es el trabajo desde la perspectiva de la biología en general pero sobre todo de las neurociencias en particular. Tema que a mí particularmente por deformación profesional me llama mucho la atención. Pero sobre todo y lo más importante, el viaje que vamos a iniciar hoy y que evidentemente se va a reflejar en alguno de los contenidos que posteriormente iremos introduciendo en los diversos temarios que tienen que ver con la gestión de personas dentro de las organizaciones, nada mejor que sea nuestra ponente invitada quien evidentemente nos abra esa ventana que esperamos que más que ventana sea una puerta a cosas que son importantes que hay que tener en cuenta. Elena López Cazares, primero que todo, es mi amiga y segundo lugar, es una colega con la que tengo no menos de 11 años de relación profesional. Elena López Cazares ha estado en esta casa desde que éramos muy pequeños hasta hace un tiempo. ¿Por qué? Porque nuestros caminos se separaron profesionalmente hablando, sus intereses y los nuestros. Pero como el mundo, la tendencia tiene que ser win-win, ganar-ganar, esa separación nos ha convenido. Elena López Cazares es una especialista en el ser humano, específicamente en todo lo que es el ámbito de la comunicación. Esa ha sido su área de especialidad, no solamente desde el punto de vista docente, sino desde el punto de vista profesional, apoyando a diversas organizaciones en diversos puestos durante un largo recorrido. que han ido desde el apoyo hasta la dirección. Pero en su tiempo y en su momento, se tomó una buena decisión, parar, pensar qué quería. Y bueno, los doctorados dan buenas excusas a veces a los formadores para reconfigurar. Y en la actualidad, Elena es doctora en neurociencia, por la Universidad de Rey Juan Carlos. Acaba de culminar su máster. No solamente es una excelente persona, sino que es una excelente ponente. Y lo que nos va a proponer hoy, pues es sencillamente que la acompañemos. Que la acompañemos en su experiencia y que la acompañemos, porque nos quiere poner al tanto de muchas cosas que son importantes. Entonces, como aquí, una de las pocas cosas que no sabemos hacer es leer la mente, es muy importante que vuestros aportes, vuestras ideas, vuestros puntos de vista y vuestras preguntas, nos ayuden a ir desarrollando el temario. Entonces, sin más preámbulos, profesora, son buenas personas en primer lugar y son buenos estudiantes en segundo. ¿Vale? Gracias. Y tú eres, Paolo, un gran amigo y has hecho una introducción que te agradezco en el alma, está hecha desde el corazón y desde el conocimiento. Es verdad, yo con esta casa tengo una relación de amor platónico y pletórico. Yo comencé en el año 99, yo creo, cuando esto se llamaba experiencia profesional o era el embrión de lo que se iba a denominar experiencia profesional. Ese era un momento en el mundo empresarial español en el que comenzaban a proliferar cursos monográficos, por ejemplo, de comunicación externa y comunicación interna, cursos de selección de personal. Es decir, los módulos muchas veces que están ahora mismo dentro de los máster se habían configurado como cursos de pocas horas de duración, pero de gran intensidad de carga, que se necesitaba que dieran personas con capacidades pedagógicas que estuvieran trabajando en el área en la cual iban a enseñar. Una sabia decisión de las escuelas de negocio, porque no hay nada más desconcertante que que alguien te hable de algo que en su vida ha tocado. En el mundo universitario a veces pasa. Tenemos docentes que están hablando de empresas y jamás han trabajado en una empresa, no han reportado a nadie, no saben lo que es delegar, no saben lo que son los plazos, y el estrés tan tremendo que se puede vivir en el mundo de la organización, teniendo en cuenta que organización no es solamente una empresa al uso, tal cual la vemos. Una organización es un hotel, una organización es un club de fútbol, una organización es un colegio. Lo digo para abrir un poco las mentes, porque a veces vamos buscando trabajo precisamente en lo que entendemos o nos han dicho que es una empresa. Y un colegio es una empresa. Y por ejemplo, los colegios cada vez necesitan más personal de marketing y comunicación, personas que se van también a gestionar, las personas que a su vez están gestionando personitas, que son los profesores, y están viniendo puestos nuevos, posibilidades diferentes, y por lo tanto desde este instante una de las primeras recomendaciones que os doy para el que la quiera coger y el que no simplemente que la deje pero que no se enfrente a ello es que abráis las miras, amplitud de miras total y completa. Yo no sé dónde nos va a llevar este viaje, como decía Paolo, no sé si va a ser al centro del cerebro, no sé exactamente dónde vamos a atracar este barco. He traído una presentación muy ambiciosa, por si alguien tiene alguna pregunta, y podemos apoyarnos en algunas de las diapositivas que aquí hay. Pero evidentemente, bueno, pues esto va a ser una disertación compartida entre todos y cada uno de nosotros, pues para aprender un poco más de nosotros mismos. Mirad, quiero comenzar hablando de ese siglo XX en el que todos los que estamos aquí, espero que todos, ¿no?, hemos nacido. Sí, porque cada vez esto... Dice, antes yo pasé de dar clase, de ser la más joven del aula y luego empecé a mirar que mis alumnos eran más jóvenes que yo y dije, un momento, ¿cuántos años tengo? Fue cuando miré mi carnet de identidad y me asusté y ya a partir de entonces decidí no mirarlo. Bueno, pues el siglo XX ha sido un siglo convulso desde todos los puntos de vista. Convulso políticamente hablando, convulso desde el punto de vista cultural, convulso desde el punto de vista económico, convulso desde el punto de vista social, ha sido el gran siglo de los movimientos culturales, sociales, las famosas revoluciones, por ejemplo, de la incorporación de la mujer en el trabajo, que cambia radicalmente los hábitos de vida. Esto tiene muchas más implicaciones de lo que parece con el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cuál es la razón? Nuestro cerebro está conformado para ir asimilando los cambios de forma gradual. Esto quiere decir que la velocidad de los cambios nos produce desconcierto, confusión y parálisis. En el siglo XX han pasado más cosas que muchos otros siglos juntos. Fijaos que, por ejemplo, hubo personas que trabajaban en bancos con el libro del debe y el haber y se jubilaron con la banca electrónica y con internet. O sea, ese cambio, esa concepción, ese nuevo procedimiento no es solamente una cuestión rutinaria de tarea, es un cambio de patrón cerebral que implica sufrimiento. ¿Qué quiere decir que implica sufrimiento? Ya estamos en ese viaje al cerebro con notas que yo creo que son importantes que tengamos en cuenta para comprendernos y para comprender también a los demás, porque los que estamos aquí, todos, por lo menos, tenemos a una persona en nuestro equipo, nosotros mismos. Por lo tanto, el autoliderazgo es la antesala de cualquier tipo de liderazgo que haya en la vida. Un padre que no se sabe liderar no puede liderar y guiar a sus hijos, es incompatible e imposible, por mucho que queramos decir que sí. Un profesor que no sabe equilibrarse a sí mismo no puede equilibrar un aula. Un directivo que no es capaz de gestionar, por ejemplo, su propio tiempo, no puede dar lecciones de gestión del tiempo a sus colaboradores, y esto está pasando. Y esto se denomina incoherencia, que también genera en nuestros cerebros un profundo error. Es decir, hay sufrimiento cerebral. ¿Qué quiere decir que haya sufrimiento cerebral? Nuestro cerebro está diseñado para nuestra supervivencia, solamente para eso. Solamente para eso, para salvarnos la vida. Se acabó. A partir de ahí, tenemos una serie de capacidades y una serie de procedimientos que podemos poner en marcha o procesos, pero que nosotros debemos entrenar y debemos deliberada y conscientemente decidir, querer, entrar, activar esos procesos. Creo que está claro que si vivimos una vida de piloto automático, es decir, de reacción, jamás entraremos en el país de la acción, que es precisamente lo que nos están pidiendo. Cuando dicen, ¿es un hombre o una mujer de acción? Ser impetuoso e imprudente no es ser un hombre o una mujer de acción, es ser un hombre o una mujer de reacción. Es decir, si veo que el entorno me ataca, le intento atacar de una manera más fuerte o huyo de él. Eso es un proceso automático que el cerebro tiene para salvarnos la vida. Cuando delante de ti hay una persona que te grita, vamos a imaginar el típico cuadro que espero que cada vez vaya desapareciendo más de algunos lugares de trabajo y de desarrollo. Una reunión donde hay un momento de obfuscación, donde alguien le pide explicaciones a otro en forma de preguntas de reproche que normalmente suelen iniciarse con un porqué, las preguntas iniciadas con porqué conllevan que tú me culpas de antemano y yo intento buscar una excusa para que no me castigues y por tanto no me engendres un dolor. Esto le pasa a los niños, porque no has hecho los deberes y buscan una excusa para que tú no les castigues. La única diferencia que hay entre un niño y un adulto es la edad, a menos que el adulto decida trabajarse. Por eso tenemos muchas veces en las compañías adultos caprichosos, adultos insolentes, adultos de la pataleta y de la rabieta. Sí, los hay. Y eso es el diagnóstico que muchas veces hacemos en las organizaciones enmascarado desde el punto de vista de la consultoría con grandes palabras y grandes historias. Pero lo que tienes realmente ahí es alguien que quiere una chuche y tú no se la estás dando en ese momento y por lo tanto pelea y lucha por ella. Bien, pues imaginemos una reunión, un momento de obfuscación, un grito, una pregunta de reproche, ¿por qué? ¿Qué va a pasar en tu cerebro? En tu cerebro pasa el mismo proceso que en el hombre de las cavernas cuando veía a un tigre. Está habiendo una amenaza. Si percibes tú que la amenaza es más grande que tú, te retraes. Si percibes que la amenaza es más pequeña, luchas. Por ejemplo, ¿cuándo se dan esos casos? Pues cuando las compañías o por ejemplo en la universidad. Hace poco me contaron un caso, alguien que entra en un departamento y las viejas glorias de ese departamento se echan encima del nuevo porque viene con unos conocimientos extraordinarios y maravillosos que complementan a los que tiene esa persona pero lo ven como una amenaza y como sienten que pueden devorarlo porque llevan más tiempo y porque entre ellos son un grupo que se organiza de manera interesada, atacan. Están trabajando con lo que técnicamente se denomina el cerebro primitivo, instintivo o reptiliano. ¿Reptiliano por qué? Porque lo compartimos con los reptiles. Por lo tanto, sí, tenemos más de víbora de lo que parece. Cuando dicen en las telenovelas ¿eres una víbora? Pues sí, 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 sí. Yo lo reconozco porque tengo esa estructura. Bueno, no pasa nada. Esta estructura es muy pequeña, muy, muy pequeña, pero pinta mucho en nuestra vida. Cuando tú sientes que hay presión, sea verdad o no, se enciende el cerebro reptiliano y nubla las capacidades ejecutivas superiores que tienes, que tengo, que tenemos como seres humanos. Este proceso natural y totalmente útil para salvarnos la vida hay que comprenderlo porque no todo lo que nos sucede a nuestro alrededor son amenazas que vienen aquí para matarnos. No todo, ni mucho menos. Pero el cerebro actúa de la misma manera. Una vez dicho eso, ¿qué puedo hacer con esta información? Ya lo sé. Es natural y es lógico que ante un grito, ante una circunstancia que yo no me espero, una pérdida de un trabajo, una empresa que de repente ve cómo el número de clientes baja, una escuela de negocios que a lo mejor diga haga lo que haga, parece que no consigo nuevos cupos de estudiantes para seguir abriendo los másteres, los cursos que tengo y continuar con mi negocio, ¿qué hace si está en piloto automático y si reacciona? Intenta utilizar cualquier mecanismo de huida hacia adelante para quitarse de encima esa amenaza. Esa es la razón por la cual a veces hacemos cosas que ni siquiera hubiéramos pensado en momentos de paz que seríamos capaces de hacer o cosas que seríamos capaces de decidir. No será la primera vez que a alguien le hacen una oferta de trabajo en una empresa teniendo él su propio trabajo, ve las condiciones, ve que no son iguales que en su organización, tampoco la cultura corporativa sea como para tirar cohetes, dice que no, se queda en su empresa, a la semana es despedido y llama como un poseso, por favor, sigue estando ese puesto de trabajo disponible y lo cojo ahora, ¿qué pasa? ¿es mejor? No, sigue siendo igual, sigues pensando lo mismo que él, del puesto de trabajo que antes, pero esa parte de necesito salir y quitarme esto de en medio pesa mucho, ¿qué hay que hacer? Tranquilízate, eso es lo que estamos diciendo y eso es lo que la neurociencia está diciendo, ¿cuál es la razón de tranquilizarnos? Cuando te tranquilizas, activas las estructuras y las funciones que te sirven para abrirte a procesos como la clarividencia, como el encendido de la intuición, etcétera, etcétera, que desde el piloto automático del cerebro reptiliano no se pueden encender porque en ese momento tu cerebro lo único que quiere es salvarte la vida y o sales corriendo o atacas o también puedes quedarte paralizado que es alguna de las funciones que la naturaleza le ha otorgado a algunos animales que se mimetizan con el ambiente, entonces se quedan quietos, se convierten en eso, en ese paisaje y el depredador, el peligro, avanza como si ese animal al perdón no estuviera allí. Tenemos una primera estructura, el cerebro reptiliano que es la que se activa por ejemplo en las votaciones, se vota con el cerebro reptiliano cuando, en momentos de crisis, claro, en momentos de obfuscación se vota ahí, por eso muchas veces vemos la sin razón en algunas partes. Con el cerebro reptiliano voy a decir algo que hay estudios que denotan que a ciertas edades se elige pareja con el cerebro reptiliano. Si tú has tenido una educación en la que te han inculcado una serie de creencias del tipo las mujeres deben casarse y antes de los 30 han tenido que tener su primer hijo y llegan los 28 y tú ni tienes novio ni nada que se le parezca lo primero que aparece es para ti una tabla de salvación ante esa amenaza y ese peligro que tú tienes inculcado desde tu educación. Sí, sí, reíros, pero es así. Que no sirva de excusa, por cierto. Te dejo porque te elegí con mi cerebro reptiliano, hombre, por favor. Podría ser una buena excusa. Estoy explicando ahora mismo la teoría de Maclean que es una teoría conocida como el cerebro triuno que es una manera muy pedagógica y que nos sirve mucho desde el área a la cual represento para explicar el funcionamiento del cerebro. No tenemos tres cerebros, tenemos un único cerebro, pero a la hora de explicar su funcionamiento viene bien dividirlo por parcelas. Esa parte del cerebro reptiliano nos sirve para comprender por qué también tenemos resistencia al cambio. ¿Cuál es la razón por la que en las compañías, por ejemplo, uno de los principales motivos de enfrentamiento entre la gente sean las mudanzas? Porque te cambian te cambian de sitio, te cambian de espacio, cambian toda tu vida y me resisto de manera terrible a esa mudanza. Incluso soy capaz de boicotearla. Y da igual que te digan oye, mira, pero si vas a tener un despacho mucho mejor, da igual. El caso es que hay un cambio. La resistencia al cambio aparece porque cada vez que hay algo nuevo en nuestra vida, llámese un nuevo proceso, llámese una nueva área de conocimiento, lo que sea, tú tienes que hacer, tu cerebro tiene que hacer un proceso y necesita una dotación extra de energía en forma de oxígeno y de glucosa para poder abrirse a esos cambios. Entonces, ¿qué pasa? Como tu cerebro está diseñado para tu supervivencia, el cerebro dice un momento, me están haciendo trabajar de más, un momento, esta persona necesita más habituallamiento para poderse manejar en este día. No, quita, quita, quita eso del cambio. Vamos a activar un área que se llaman los ganglios basales que es donde están albergadas las rutinas y los automatismos. Eso está en el cerebro reptiliano. Con lo cual, si yo, desde el punto de vista de gestión empresarial, de gestión organizacional, sé de antemano que va a haber una resistencia al cambio, puedo trabajar con esa resistencia al cambio porque me adelanto a lo que sé que va a pasar. Si yo, como ser humano independiente, soy consciente de que la resistencia al cambio va a venir en forma de negación, de rechazo y de seguir poniendo en marcha los mismos automatismos de siempre que no me sirven para nada, ¿qué me va a pasar si soy una persona que quiere activar su cerebro y que quiere tener un pleno rendimiento? Voy a pararme sabiendo que esa sensación se va a activar en mí, voy a respirar esto, ponerme en el centro de lo que está pasando y voy a observar, solo observar, observar y estar en calma es una acción. El siglo XX, tan alocado, nos ha dicho que acción es hacer correr. Yo recuerdo una empresa en la que había una compañera que iba corriendo a todas partes y decía, ¿qué pasa? ¿le está pasando algo? No, va a la fotocopiadora por un papel, iba todo el rato corriendo. Nos han enseñado a eso. ¿Por qué nos han enseñado a eso y por qué hemos bebido eso? Porque en el siglo XX hay una serie de procesos que se aceleran sobremanera. Hay una serie de cambios estudiados desde el mundo de las ciencias empresariales y de las ciencias económicas que actúan como palancas aceleradoras del cambio. Una de esas palancas aceleradoras del cambio se llama globalización. Lo que pasa en un punto del planeta tarda poquísimo en verse replicado e incluso con una intensidad tremenda en otro lugar, pero en cuestión de segundos. Hay otro fenómeno que se llama la sociedad de la información y del conocimiento que cambia nuestra manera de relacionarnos, nuestra forma de consumir, nuestra forma de acceder al conocimiento. Lo cambia absolutamente todo. Eso es un acelerador del cambio. Hay otra variable como es la naturaleza cambiante de la fuerza del trabajo. Asistimos a la aparición de nuevos puestos en la empresa. Hay compañías, me temo que todavía no en España, que ya están buscando al director del cambio, una figura permanente para quedarse dentro de la organización. La gran figura que viene ahora ya no es el CEO, llamado por algunos el feo, es el BCO, Brain Chief Officer, el gestor del cerebro organizativo, es decir, alguien que conoce los procesos cerebrales y es capaz de aplicarlos a los grandes cambios empresariales que está habiendo y sabe relacionarlos con la teoría del caos y con la teoría de la complejidad. Como os podéis imaginar, la película está cambiando bastante y a esto de ser el gestor del cambio no se viene nacido, como me dicen algunos. Esto son cuestiones innatas porque tienes una intuición, no, no, no son cuestiones innatas, son cuestiones trabajadas y desarrolladas. Otra de las grandes palancas del cambio son las constantes crisis económicas. Crisis económicas que se vienen sucediendo desde principios del siglo XX, una tras otra. Esto no es una crisis más, esto es un ciclo que además nos está advirtiendo y alertando de dónde estamos ahora mismo. Voy a meterme en física cuántica, estamos en un cambio de era completamente. Esto no es una crisis financiera, es una manifestación del cambio de era que estamos viviendo. Ha habido dos grandes cambios de era en la historia de la humanidad y estamos asistiendo al tercero. Los otros no lo sabían, nosotros lo sabemos. El primer gran cambio en la historia de la humanidad fue la revolución agrícola. La revolución agrícola supuso una gran revolución en la manera de vivir. Las personas dejan de ser nómadas para asentarse porque son capaces de producir su propia comida. Imaginaos lo que esto significa. asentamientos, pueblos, ciudades, etcétera. La segunda gran revolución tienen que pasar muchísimos años para que venga a producirse. Es la revolución de la cual nosotros somos hijos. Es la revolución industrial. La revolución industrial cambia completamente la forma de trabajo y de relación. La gente pasa de trabajar en sus casas produciendo objetos, como muchos reunidos en gremios a pasar a hacerlo en fábricas. Esas fábricas necesitan de un gerente que es un obrero venido a más capaz de controlar los procesos y las tareas de esas personas que trabajan en las fábricas. Ese pistoletazo de salida marca el inicio de las ciencias empresariales y económicas con el señor Frederick Taylor. Tenemos que tener destreza a la hora de hablar de empresas y conocer la administración de empresas. Tenemos que hacerlo. Frederick Taylor es un autor fundamental. Él era ingeniero de una fábrica de acero en Estados Unidos y en ese momento de la revolución industrial efervescente se necesitaba producir de forma rápida bienes y productos que una sociedad comenzaba a demandar de forma masiva. Para eso había que atender al proceso, acortar tiempos aumentar la calidad etcétera etcétera y comienzan a hacerse estudios de medición del trabajo de los obreros en fábrica. De ahí viene la famosa frase del siglo XX aquello que no se puede medir no se puede gestionar. No es cierto. Ahora no es cierto. No es verdad. Entonces esta locura de la medición hace que en muchas ocasiones disciplinas como esta sean complicadas de introducir ahora en la empresa porque hay que convencer a profesionales del mundo de los recursos humanos y a profesionales del mundo de la formación con indicadores para que ellos vean si la inversión que van a realizar en el programa que tú estás proponiendo va a tener resultados visibles y cuantificables en su empresa. ¿Y cómo le convences a alguien de que estamos en un paradigma diferente que es a donde voy ahora mismo? Ya no estamos en el paradigma representado por este señor. Este señor es Newton. La física clásica representada por Isaac Newton sirve para explicar el universo pero no a nivel subatómico. Esta física de Newton dice afirma que el universo es predecible y que todo es cuestión de causa y efecto. Por lo tanto si yo soy capaz de analizar las causas de algo puedo predecir el efecto. Ese es el embrión de la planificación. Ya está. Un señor despliega un Excel despliega un roadmap por estas palabrefas que nos inventamos en marketing, etc. de productos y dice esto que yo he planificado con las condiciones que yo preveo y que se tienen que dar sí o sí va a pasar. Y ahí donde queda la sorpresa donde queda lo súbito donde queda lo insólito que son características de este siglo XXI. Esta física también dice que el todo no es más que la suma de las partes. Solamente eso. Es decir, hay partes y hay un todo cuando no es verdad. Hay un todo. Hay un todo. Todo está conectado. A este señor Newton le añadimos a este otro que se llama Descartes, René Descartes. La filosofía cartesiana separó el cuerpo de la mente. Descartes afirma que el ser humano es una persona eminentemente racional y que todo lo que hace tiene que tener una recompensa inmediata y racional. Por lo tanto, estamos en el racionalismo. Si uno, a que todo es predecible y todo es cuestión de causa y efecto, la separación entre el cuerpo y la mente y el racionalismo a estas ideas que fueron muy bien aceptadas por el mundo de la empresa y por el ámbito de las ciencias económicas que son las ideas de Darwin, de la selección natural y de la supervivencia del más fuerte, tengo el marco bajo el cual Frederick Taylor crea su famosa teoría de la administración científica del trabajo con todas las mediciones que hicieron posible los cambios que posibilitaron que se pudiera trabajar en las empresas fabriles, fábricas con mayor eficacia y mayor eficiencia. Genial, porque era lo que se necesitaba en ese momento. Revolución industrial, era industrial. La empresa es vista como una máquina estable y predecible. Esto quiere decir que si una pieza no funciona basta con sustituirla y punto. Por eso la empresa se parcela y se trocea por departamentos. Si un departamento no funciona o lo fusiono con otro o sustituyo al gerense o reunifico a la gente o le cambio sus atribuciones y punto. Y punto no. Porque lo que no funciona en una parte de ese sistema se ve en otra parte del sistema. Porque no es verdad que seamos partes que forman un todo. Somos un todo lleno de partes. Por lo tanto, en esta era cuántica, que así es como se llama, trabajamos con la teoría de sistemas que habla de sistemas. Cualquier cosa que le pase a un sistema en cualquier área se ve replicada enseguida en otra zona. El que quiera pensar que algunas de las resfriados que por ejemplo pues le sobrevienen en un momento de mucho calor quiere pensar que es por el aire acondicionado me parece perfecto. Pero yo indagaría ¿por qué una persona a lo mejor durante el año tiene tantos resfriados y otra tiene tan pocos? Mira la medicina psicosomática a ver qué es lo que te está diciendo. Y yo no estoy hablando de nada extraño porque Gregorio Marañón ya dijo, gran médico español, que hay que empezar a reivindicar lo nuestro que siempre estamos hablando de los norteamericanos y que yo sepa aquí no hay ninguno. Bueno, pues gran médico español si hay que tirar otro ejemplo de otros países que lo diga para reivindicarlo aquí ya dijo, estamos acostumbrados los médicos a diagnosticar enfermedades cuando lo que tenemos que hacer es conversar con las personas que vienen a consultar. Vamos, más claro agua, ¿verdad? Y aquí estamos acostumbrados a diagnosticar lo que le pasa a la empresa como si la empresa fuera, no sé, una nave nodriza que va por ahí y no hablamos con las personas, no conversamos con el ser humano, no indagamos, no exploramos, no nos mostramos, no nos expresamos y en esta era sin esas capacidades, sin esa nueva forma de ver la vida no vamos a ninguna parte. El caso es que con las teorías de Taylor y durante todo el siglo XX toda la teoría que vosotros podáis estudiar y podáis analizar veréis que está basada en el orden, el mando y el control. Si bien es cierto que hay, bueno, pues algunas teorías de la motivación, teorías del desarrollo personal, incluso la propia programación neurolingüística que son muy loables y que han dado un paso más, están todas basadas en el hacer. Se ha intentado que para lograr una solución en el mundo de la empresa se fuera afuera a buscar la respuesta. Ah, vale, nos va mal, será que los clientes quieren otra cosa. Vamos a hacer un panel de clientes para ver cuáles son los nuevos hábitos de consumo con respecto a la bebida que nosotros comercializamos. Y venga, que prueben, que nos digan y en función de los resultados que salgan así nosotros actuamos. ¿Nos va mal por aquí? Anda, resulta que claro, es normal que no tengamos cantamujer en nuestra estructura profesional porque somos una compañía de ingeniería y la mayor parte de los estudiantes en las universidades españolas de ingeniería son hombres y ya está, nos quedábamos completamente tranquilos. la era cuántica que es una era que también tiene esta es la era industrial que ya sabemos está basada en el hacer os tenéis que quedar con esta idea basada en el hacer y buscar respuestas fuera hasta ahí creo que está claro hijo mío estudia para que puedas tener un gran futuro yo creo que pocas madres le han dicho a su hijo hijo mío estudia así pero sobre todo sea una buena persona para que puedas tener un gran futuro estamos muy mediatizados hacia afuera a la titulitis a tener mucho título que está genial está perfecto pero un ser humano exento de valores por mucho título que tenga me parece que me parece que está ahí creo y aunque ahora mismo no lo veamos lo vamos a empezar a ver porque la hipervelocidad es tremenda tremenda los cambios que sobrevienen el caso es que a finales del siglo XX nos encontramos con todas estas palancas del cambio sociedad de la información globalización naturaleza cambiante de la fuerza de trabajo sociedad de la información y del conocimiento crisis económicas constantes agitaciones políticas culturales sociales de cualquier tipo y en cualquier lugar y cuando menos te lo esperas y esto hace que desde el mundo de la empresa el directivo el empresario el líder se encuentre confundido porque las recetas que le han dicho en las escuelas de negocios que aplique ya no sirven las recetas que su abuelo aplicaba en la empresa familiar que le quedó ya no valen y ahora ¿qué hacemos? esto ha dado lugar a grandes crisis existenciales y personales en el mundo de la organización que tardan muy poco en convertirse en crisis colectivas el mundo de la alta dirección si estáis un poco familiarizados está confundido está en incertidumbre constante ¿qué hago? ¿tengo que hacer algo? ¿cuándo lo hago? ¿quién me puede ayudar? ¿a qué tipo de profesionales debo acudir? he cambiado la plantilla pero todo va igual que siempre nos dirigimos a un nuevo segmento de mercado pero parece que no despuntamos claro es que lo que ha cambiado es el entorno es la era y esto no es un salto de era colectivo saltará a la nueva era aquel que trabaje sus capacidades internas aquel que viaje a ese centro del cerebro ¿sabéis cuál es la diferencia entre el cerebro y la mente? ¿alguien lo sabe? ¿y eso lo ha planteado alguna vez? ¿creéis que son sinónimos? ¿veis diferencias? sí, adelante si quieres eso es eso es más o menos exactamente el cerebro es el vehículo que necesita la mente para conducir ¿no? es el órgano que necesita la mente para poder conducir claro que sí bien el caso es que estamos ahora mismo técnicamente en un vacío de paradigma eso quiere decir que estamos pasando de una era industrial a una era denominada cuántica esto no es es una palabra que bueno haya inventado haya recogido científicamente académicamente existe acuñado y totalmente reconocido por la comunidad académica estamos en la era cuántica ¿por qué? porque al igual que antes teníamos como base la ciencia ahora también tenemos como base la ciencia la mecánica cuántica o física cuántica la teoría del caos y la teoría de la complejidad por lo tanto una persona que trabaje en el mundo de las organizaciones que vaya a los procesos de entrevistas de trabajo yo no os voy a enseñar a hacer una entrevista de trabajo pero sí que os diré que tenéis que tener terminología y soltura y destreza en esto que formamos parte de la vida que no vale decir no yo que tengo poca experiencia y pocos años pues lee pues infórmate ¿no? no sé es que nos hemos escudado siempre no yo es que yo yo pasaba por aquí pasaba por aquí y no no tenéis que empezar a hablar de estas cuestiones que la persona que tengáis delante se enamore de ti sí que vea que oye esta persona sabe de lo que está hablando bueno pues estamos en ese vacío de paradigma y en ese vacío de paradigma lo que tenemos que hacer es permitir que la realidad entre en la organización no hay que tenerle miedo al cambio y hay que dejar que la incertidumbre nos bañe porque es una de las características de la era cuántica ¿qué dice el mundo cuántico? ¿qué dice la física cuántica? mirad para integrar los postulados de la física cuántica no lo puedes hacer con la mentalidad que tienes ahora te lo creas o no te lo creas esto a la física cuántica le importa bien poco lo que voy a decir ahora pasa te lo creas o no te lo creas si no te lo creas te resistes y entonces ¿qué es lo que va a pasar? tu cerebro reptiliano va a atacar aquel ponente o aquella persona que está diciendo algo que no entra dentro de tus esquemas relájate respira respira y avanza en la vida y fluye con los acontecimientos creo que es una de las principales recomendaciones que podría dar aquí esta tarde podría dar esta tarde yo en mi vida pues he pasado por procesos de todo tipo personales y profesionales por momentos porque claro viene muy bien decir una doctora de neurociencia cognitiva organizacional guau no sé qué oye aquí esta doctora de neurociencia cognitiva organizacional también ha tenido sus problemas económicos sus problemas personales porque yo soy una persona por lo tanto hablar desde la cátedra es genial pero a mí la cátedra me parece que está muy bien pero hay que hablar desde el suelo desde la base todos tenemos problemas a todos nos pasan cosas que no entendemos todos querríamos en algún momento de nuestra vida que pasaran ya aquellas cosas que estamos pensando que nos merecemos pero hay una cosa que se llama tranquilidad y paciencia porque todo viene todo llega en la vida y cuando tenemos algo en la vida que no comprendemos yo en este momento puedo deciros que creo que es una prueba para trabajar algunas de las capacidades que vas a necesitar para pasar a la siguiente pantalla del videojuego la gran asignatura pendiente de la sociedad actual se llama frustración mejor dicho tolerancia a la frustración creo que es el estado emocional que no sabemos gestionar y que estamos ahí como en una especie de encrucijada y abismo es una gran lección lo que puedes aprender de los episodios frustrantes de la vida la física cuántica dice algo como es dentro es fuera lo que tú ves fuera es un reflejo de lo que está pasando dentro pero vamos a ver yo tengo la culpa de lo que está pasando en Cataluña no, no no tienes la culpa de lo que está pasando espero que no que esperamos que se arregle y que se solucione bueno no pero si tú ves a tu alrededor mucho caos mucho caos tranquilízate y mira a ver qué parte de caos interno hay dentro de ti que no tienes resuelto porque te está espejando algo un mensaje que tú necesitas integrar como es dentro es fuera esa es una de las variantes que podemos que podemos describir de como es dentro es fuera pero también hay otra como es dentro es fuera si mi vida es una constante queja hacia el entorno manifiesta a través de mi lenguaje esto es muy fuerte porque el lenguaje es creador totalmente creador nosotros lo sabemos o sea cuando hablamos de responsabilidad e impecabilidad de la dirección los profesionales hablamos del cuidado y del mismo del lenguaje porque el logos la palabra crea la realidad en todas las culturas iniciáticas lo vais a ver en todas las culturas iniciáticas chamánicas americanas las africanas las del norte de Europa las culturas iniciáticas asiáticas en todas hay alguien que ha creado esto en todas en todas y ese algo esa fuerza o ese alguien que ha creado esto habla consigo mismo en nuestra Biblia aparece nuestro Dios cristiano dice en el Génesis hágase la luz pregunta para qué habla si está solo es un simbolismo para decirte que tu palabra crea tu realidad es eso si con tu palabra la mayor parte de las expresiones son negativas de imposibilidad de queja de comparación negativa tuya para con los demás etcétera etcétera lo que tú estás creando es eso ¿por qué? por una cuestión de energías ir a los principios de equivalencia y energía de Albert Einstein que es el autor en el que nos basamos para que comprendáis la cantidad de energía que destilamos a lo largo del día somos energía la física cuántica sirve para explicar los fenómenos físicos de nivel subatómico hacia abajo nosotros somos energía y para que veáis algunas de las aplicaciones prácticas que todo esto tiene voy simplemente a pararme aquí bueno aquí simplemente que sepáis que este paradigma cuántico está basado en el ser por lo tanto lo que os decía antes si no nos trabajamos no pasamos de era no pasas como me ha pasado mi amiga le cojo de la mano y nos vamos las dos no 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 tu amiga está en otra porque no es un cambio físico es un cambio cognitivo emocional es un cambio interno donde tienes que trabajar tus estructuras cerebrales y trabajar las estructuras cerebrales es precisamente darte cuenta de que puedes más de aquello que estás haciendo ahora no me refiero a esfuerzo en tarea puedes más que luchar contra eso que criticar eso que paralizarte ante eso puedes utilizar procesos tan fáciles que la gente no se los cree cuando tú le dices a alguien que para salir del estado de estrés en el que está que le está destruyendo literalmente el corazón y el cerebro lo que tiene que hacer es practicar técnicas de relajación que enseñamos no se lo cree porque cree que que es muy simple no se lo cree por lo tanto no lo practica y se vuelve a meter más en ese cinturón perverso de autodestrucción no es destrucción externa es autodestrucción por lo tanto la llave en la era cuántica está en nosotros si somos una organización o si somos un equipo hablaríamos de un cerebro colectivo de un cerebro empresarial de un cerebro de equipo de un cerebro organizacional pero no puede haber cerebro organizacional u organizativo si primero no hay cerebros individuales trabajados por eso son trabajos internos que tienen una manifestación externa muy rápida transitamos de la gestión tradicional a la neurogestión denominado neuromanagement neurociencia cognitiva organizacional donde las reglas del juego cambian mirad estos son bueno esto simplemente es una diapositiva para que veáis que tenemos un cerebro reptiliano que encima hay un cerebro emocional que es donde están las emociones y después está nuestra neocorteza que es donde se ubican los hemisferios cerebrales y desde donde podemos realizar las funciones ejecutivas superiores como la planificación la programación la anticipación la estructura etcétera ok pero bueno si alguien quiere saber un poco más pues luego si queréis indagamos pero creo que es importante que sigamos con estos planteamientos cuánticos que nos pueden revelar bastantes cuestiones acerca de la realidad que estamos protagonizando importante verbo no la estamos viviendo la estamos protagonizando si tú no quieres verte como el protagonista mi respuesta es y siento ser tan drástica allá tú lo que pasa que ese allá tú tiene implicaciones para allá nosotros ok con lo cual lo matizo no es allá tú somos uno la edad cartole que es bueno un poco la manifestación de toda la cuántica pero desde el punto de vista de desarrollo personal mirad estos son los desafíos que tenemos ahora mismo delante de nosotros y yo me estoy haciendo eco del primer desafío conciencia del nuevo marco de referencia es lo que estoy haciendo con vosotros divulgando desde el punto de vista académico y científico con total rigurosidad como se merece una escuela de negocios de esta categoría donde estamos ahora mismo esta parte es fundamental sin esta parte no podemos seguir avanzando conciencia del nuevo marco siguiente desafío la necesidad de gestionar el cambio fuera de la zona de comodidad ¿qué es fuera de la zona de comodidad? fuera del sistema de creencias que tenemos cuando en muchas ocasiones algunas personas dicen tienes que salir de la zona de confort o de comodidad alguien puede entender me estás diciendo entonces que deje mi casa que deje mi familia no, no, no una cosa es salir de la zona de confort y otra cosa es estar en la cuerda floja el ser humano no tiene por qué estar en la cuerda floja de hecho cuando estás en la cuerda floja está tu cerebro reptiliano ahí Dios mío estoy amenazada no tengo para comer no tengo para claro si en la empresa tenemos miedo si en la empresa no vemos clara nuestra supervivencia ¿qué hace el jefe pidiendo creatividad? es imposible es incongruente es incoherente y me temo que se está pidiendo en algunos sitios lugares donde no se está trabajando sobre la base y estamos formando a la gente en creatividad no se puede disparar la creatividad de ese equipo porque no hay confianza y no hay espacio de libertad que son dos variables fundamentales para que se active el talento bien pues el tercer cambio sería capacidad o desafío mejor dicho capacidad para gestionar la incertidumbre a ver que la incertidumbre no es algo que se va a ir que es una constante permanente en la era cuántica entornos inciertos con lo cual desapegate un poquito de los resultados y no pienses tanto en causa y efecto porque no es así la era cuántica la era cuántica no tiene causa y efecto no tiene linealidad no tiene explicación aparente desde el punto de vista racional estamos hablando de nuevos entornos entornos complejos y entornos caóticos esto bueno pues es toda una revolución y una gran novedad y por último atención hacia la persona atención real hacia la persona soy muy irónica para que esto también parezca un juego y nos ríamos porque cuando te ríes tus estructuras de resistencia cerebrales bajan su defensa y por lo tanto puede entrar mejor la información esto un profesor que sepa usarlo en aula es potentísimo usar el humor en aula no tiene precio usar el cambio de posiciones es tremendo porque la gente deja de estar aquí no lo podemos hacer pero si fuéramos menos a lo mejor estaríamos hablando de estas cuestiones en círculo y sentados en el suelo cambia la posición cambia la mente y al cambiar la mente cambia el cerebro ¿qué quiere decir que cambia el cerebro? tus estructuras sinápticas tenemos neuronas que se conectan entre sí a través de autopistas de información cambian el trazado de la carretera y por tanto cambias también tú por dentro y esto es fundamental si siempre lees lo mismo si siempre hablas de lo mismo si siempre piensas lo mismo si eres intolerante con lo mismo ya está se acabó ábrete haz otras cosas interésate por campos que parece que no están conectados con lo tuyo te gusta la música pues comienza a tocar un instrumento musical sí hombre ahora yo voy a tener tiempo para irme a tocar el piano para estás despertando capacidades intelectuales capacidades emocionales que tienen que ver con la teoría de las inteligencias múltiples haz cosas diferentes distintas introdúcele conciencia a lo que hagas yo vivo en la sierra de Madrid y bueno pues salir a pasear por la naturaleza de verdad no como me dijo una persona yo voy a la naturaleza bajo al parque de enfrente de mi casa bueno vale perfecto si quieres pensar que es la naturaleza oye fenomenal ¿no? es tremendo como ves a la gente andando por parajes maravillosos de conexión que pueden producir lo que Abraham Maslow denominó las experiencias cumbre que es la última escalón de necesidades del ser humano con el móvil están ajenos a lo que está pasando es tremendo porque esta sociedad está un poquito dispersa y desviada no cerramos las cosas y una de las capacidades que nosotros trabajamos desde esta ciencia es la concentración consciente es fundamental la concentración para la resolución de problemas y no estamos concentrados ay voy a escribir este mail bueno bueno tengo ya estos de urlina voy a ver cómo va este proyecto bueno bueno y al final no cierras nada tienes una dispersión mental impresionante impresionante hoy día se está viendo en las escuelas como los chavales leen un texto terminan de leerlo y las preguntas que has leído no tienen ni idea de lo que han leído ni idea está haciendo mucho daño no escribir a mano está haciendo mucho daño no tocar los papeles los libros mucho daño cerebral muchísimo la tecnología es un complemento pero no puede ser la sustitución de nada para empezar nosotros somos animales sociales somos gregarios somos de manada necesito verte tocarte de partir no que me aparezca un mensaje a través de un dispositivo digital el cual yo interpreto y le doy mi tonalidad y le doy una serie de atribuciones mías que son personales ojo a esto porque es importante hablar con alguien no es perder el tiempo no tengo tiempo para es invertir un tiempo en crear una relación a largo plazo por lo tanto la atención hacia la persona pasa por todo esto con respecto a las competencias bueno aquí voy a voy a emplear un lenguaje completamente nuevo para el mundo de la dirección para el mundo de la empresa porque las competencias antiguas de la era industrial tenían que ver con la gestión del tiempo con la gestión de los recursos con la gestión de los procedimientos con la gestión de las planificaciones etcétera etcétera eso nos sigue valiendo ojo esta era cuántica no es una era separatista no se quiere separar del aire industrial la era industrial está contenida dentro de la era cuántica porque la gestión de los procesos sigue estando vigente por ejemplo en la industria de la automoción la gestión del tiempo pues me imagino que será también muy necesaria para otras cuantas profesiones pero ahora mismo a esas características o a esas habilidades o competencias tenemos que añadirle unas nuevas son estas de aquí amplitud de miras esto supone revisar el sistema de creencias en el cual nos hemos educado y aquí hay grandes catarsis y grandes revulsivos en el mundo de las organizaciones y en el mundo del desarrollo personal entrenar el pensamiento paradójico divergente y circular el pensamiento paradójico es aquel que me lleva a cuestionar lo establecido y a ir por rutas inhóspitas diferentes distintas es el que me lleva a preguntarme ¿y qué más? ¿y qué más hay? levanto la cortina y no me conformo con lo que a simple vista parece que hay quiero más quiero indagar esto se entrena a través de ejercicios a través de dinámicas bueno pues a través de un gimnasio neurocognitivo que habría que poner en marcha las organizaciones no se trabaja en una única sesión de cuatro horas ya estamos neurohipnotizados lo diga usted esto es más serio de lo que parece la energía vital alta que vuelvo a ella ahora porque me parece que es una de las cosas más importantes para que veáis lo de la separación cuerpo-mente hasta qué punto ha calado en nosotros y que no es cierta y que tenemos que volver a reivindicar esa unidad el conocimiento intuitivo hasta hace poco la psicología pensaba que la intuición era un fenómeno parapsicológico ¿a que sí? pues la intuición está albergada en el hemisferio derecho de la neocorteza para acceder al conocimiento intuitivo hay también que entrenarse en procesos mentales diferentes donde el pensamiento positivo y la indagación es una máxima que tiene que estar en la persona es decir yo no puedo acceder a mi conocimiento desde el no desde el me voy a creer yo esto del de estoy aquí porque mi jefe me ha dicho que venga este curso de formación etcétera desde ahí lo único que haces es volverte a rebelar contra aquello que es nuevo para ti sigues otra vez en tus trece dándole vueltas de campana pues a ese cinturón que te está constriñendo pero cada uno sabrá lo que quiere sacar de la vida yo simplemente digo que probéis que probéis cuestiones y que tengáis paciencia mucha paciencia y la responsabilidad la impecabilidad que entre otras cuestiones tiene que ver con el uso del lenguaje voy a hacer aquí también un apunte antes de irme a la energía vital alta hay una investigación no recuerdo el nombre del investigador pero sé que se hizo con un grupo de monjas en un convento de Notre Dame estaban estudiando los efectos del Alzheimer y necesitaban una población homogénea que mejor que las monjas no se han quedado embarazadas se supone viven juntas en el mismo sitio mujeres que no beben que no fuman que se levantan a la misma hora que llevan hábitos de vida parecidos y empezaron a analizarlas a estudiarlas no todas evidentemente las que llegaban a ochenta y tantos años tenían Alzheimer pero estaban montando grupos de investigación para ver bueno pues quién padecía la enfermedad bajo qué condiciones a quiénes les afectaba más menos por qué había unas monjas que no la desarrollaban etcétera etcétera y entre los muchos papeles y cuestionarios que tuvieron que analizar dieron con algo fundamental las monjas cuando entraban al convento escribían unas biografías cómo había sido su vida y qué era lo que a ellas les invitaba y les incitaba a entrar en la orden y eso formaba parte pues de la documentación de esa hermana en ese convento entonces los científicos médicos muchos de ellos comenzaron analizar llegan a la siguiente conclusión y yo la estoy contando de una manera muy naif y muy fácil las monjas más longevas eran aquellas que habían puesto mayor número de palabras y de expresiones positivas en sus escritos queridos queridas aunque solamente sea por esto hablar en positivo alarga la vida conviene ¿no? digo yo aunque solamente sea por eso una investigación conocida como el caso de las monjas la investigación de las monjas el informe de las monjas creo que se puede encontrar por ahí yo lo leí en papeles académicos energía vital alta mirad no estamos separados como Descartes decía pero en aquel momento había que decirlo por alguna razón tenía que ser así nuestro corazón emite la señal electromagnética más potente del cuerpo humano aquí mezclo medicina mezclo cuántica mezclo muchas cosas ya se sabe se tiene visto se tiene medido entre ellos por estudios de un neurocirujano un neurocientífico perdón que murió bueno pues a una edad temprana el francés David que ante un pensamiento positivo se genera una emoción positiva y el electromagnetismo de tu corazón se eleva emitiendo a cualquier persona que se acerque a tu radio de influencia una energía de alta intensidad ante un pensamiento negativo la emoción es negativa el electromagnetismo de tu corazón baja y lo que tú le emites a la persona que está en tu radio de acción es energía de baja intensidad ¿me puede contar alguien que hace una persona motivando desde el miedo? que alguien me lo explique porque es incompatible y es incompatible por lo siguiente mirad la energía baja tiene el poder de bajar la alta esa es la razón por la cual te encuentras con alguien que tiene perfil tóxico y dices con lo bien que estaba he hablado dos minutos con este o con este y me encuentro fatal ¿qué ha pasado aquí? ¿qué te ha chupado la energía? los vampiros emocionales de la psicología ahora atención lo digo por los salvadores de la patria ¿cómo hago para cambiar a mi suegra? pues no, no, no que venga la suegra que pase la suegra y ya trabajamos con ella nadie cambia por obra y gracia de otro cambia porque le da la gana de cambiar él ¿ok? entonces la energía de alta intensidad no puede bajar no puede subir a la de baja intensidad a menos que la de baja intensidad quiera ¿ok? con lo cual mi amigo tal ¿qué puedo hacer por él? si tu amigo no quiere nada lo mejor que puedes hacer es aceptar que tu amigo es así si lo aceptas y quieres seguir adelante perfecto si lo aceptas y no quieres seguir adelante toma la decisión correspondiente porque en la vida hay que tomar decisiones una de las actitudes negativas más nefastas que hay es la tibieza los tibios que quieren complacer y agradar a todo el mundo no tienen una actitud positiva ante la vida la actitud positiva se llama el compromiso yo me comprometo con algo para empezar conmigo mismo una persona que no está comprometida consigo mismo no se puede comprometir ni con una marca ni con un equipo ni con nada ni con nadie David Servan-Schreider llega a la siguiente conclusión a través de una serie de estudios analizando el corazón de sus pacientes también lo voy a resumir en estados de ira negatividad y depresión mete aquí tristeza, ansiedad, etc la variabilidad de los latidos del ritmo cardíaco es incoherente y caótica es decir el dibujo que sale en las máquinas que miden ese baile del corazón es grotesco son picos complicados para la vista en estados atención de bienestar agradecimiento y compasión la variabilidad del ritmo cardíaco se vuelve armónica y coherente el dibujo es precioso él además ayudó a sus pacientes a que se dieran cuenta de que ellos mismos podían cambiar esa variabilidad del ritmo cardíaco le decía a su paciente ¿cómo estás? mira, vengo con unos nervios estoy irascible por lo que me ha sucedido le colocaba la máquina y veían el dibujo que salía ahora venga respira comienza a pensar ten visualizaciones por lo que puedas estar agradecido ten compasión hacia esa persona que parece que te hace la vida imposible que nadie te hace la vida imposible yo me la hago imposible contigo para empezar es eso aunque nos cueste muchas veces el asumirlo pero es así y entonces veía como poco a poco ese corazón iba bailando al son del pensamiento esto es importantísimo muy importante la compasión es una gran virtud compasión no es tenerle pena a nadie la compasión que ahora veréis cómo se trabaja en Google es fundamental para inducirme a estados de humanidad estoy diciendo cosas muy fuertes es que estoy en el mundo de la filosofía es que estoy en el mundo de la física cuántica es que estoy en el mundo de la medicina estoy en el mundo de la empresa y con esto quiero dar a entender y de la biología que no estamos hablando de ciencias separadas hablamos de que todas las ciencias están convergiendo hacia esto todos somos uno por lo tanto se está trabajando en esta línea desde la química desde la física desde la antropología desde las ciencias más dispares que os podáis imaginar lo que pasa es que algunas tienen una aplicación más práctica y directa como es el caso que nos compete hoy o por ejemplo el mundo de la educación también tiene unas implicaciones muy claras con unas herramientas fáciles entre comillas de trabajar pues con las personas de ese mundo claro con respecto a esto que dice la neurociencia cognitiva organizacional vale genial estos son los desafíos que tenemos lo tenemos claro nuestro entorno es así estas son las nuevas competencias que tenemos que trabajar vale como y aquí es donde vienen las herramientas este es el como de la neurociencia son las herramientas perdón aquí que plantea la neurociencia cognitiva la neurociencia cognitiva te plantea no es mi intención desde luego ni mucho menos meterme en cada una de ellas pero si alguien tiene algún tipo de inquietud con respecto a alguna que me lo diga pero son muy revolucionarias la atención consciente llamado mindfulness que alguien se cree que ha inventado un norteamericano en el estado de mindfulness tiene 25 siglos 25 siglos viene de la palabra sati escrita en idioma pali que es el idioma en el que se encuentran los primeros textos budistas de los que tenemos constancia o sea que no es un norteamericano ahí en en wichita o en wisconsin o en massachusetts no que sucede que pasa porque ahora mismo hay tanta tanto ruido con esto porque en el año 1990 el congreso de los estados unidos decreta la denominada década del cerebro mirad la neurociencia era una ciencia muy esquina es decir los neurocientíficos no aportaban grandes descubrimientos a la ciencia era como algo residual ¿por qué? porque no había pasta para investigar entonces un grupo de neurocientíficos con varios gurús del tema muy potentes fueron a convencer a un congresista de los estados unidos en aquel momento administración george bush para que la neurociencia tuviera oye el crédito y el prestigio que se merecía el caso es que lo convencieron y ese convencimiento pues puso a disposición de esta comunidad neurocientífica dinero para poder investigar ese dinero para poder investigar arrojó la posibilidad de que la tecnología fuera capaz de aportar esos datos que desde la empresa se nos pide es decir dime algo ¿cómo funciona esto? ¿qué es lo que se activa en el cerebro de la gente? hasta entonces se podían ver cerebros sí pero muertos Einstein donó su cerebro a la ciencia no se sabía nada de los cerebros vivos había algunas técnicas pero muy intrusivas es decir había que abrir y meter algo para ver cómo ese cerebro actuaba la neuroimagen es la tecnología no intrusiva es decir externa que permite ver el comportamiento de los cerebros ante la activación de determinados estímulos es decir yo le coloco un anuncio delante de una persona y si quiero conseguir un determinado efecto relacionado a lo mejor con la animadversión o el rechazo de una imagen veo si se le están activando esas áreas relacionadas con la animadversión entonces a lo mejor veo que funciona esto es una revolución tremenda porque gracias a esa revolución podemos saber que aquello que decían los textos budistas que provoca la atención consciente es verdad la atención consciente es habitar el presente el gran médico que hizo posible que la atención consciente o el denominado mindfulness entrara en occidente se llama el doctor Kabat Zin tiene un programa introducido en el mundo clínico es decir en los hospitales de reducción del estrés en ocho semanas basado en los planteamientos de la atención consciente aplicados a la realidad del mundo occidental la concentración consciente son todos los procesos cerebrales que me hacen mantener la atención fija durante un momento determinado en un estímulo es lo que se denomina la densidad de atención que provoca momentos de entendimiento para que aparezcan los famosos Eureka aquí habría que hablar muchísimo evidentemente no tenemos el tiempo ni tampoco creo que sea el foro porque estamos intentando degustar el plato no comer uno en especial la neuroplasticidad autodirigida gran descubrimiento de los últimos años el cerebro cambia durante toda su vida toda su vida hay cambios en las comunicaciones neuronales esta neuroplasticidad autodirigida ya la apunta don Santiago Ramón y Cajal premio Nobel de medicina médico español en el siglo pasado con una aparatología que hoy día pues supongo que sería de juego de niños pero ya la apunta él él dice una frase preciosa que es que cada uno puede ser el arquitecto de su propio cerebro ¿qué lees? ¿qué oyes? ¿de qué te alimentas cerebralmente? porque eso está constituyendo tu estructura y tu arquitectura cerebral si queréis un consejo para una vida plena dejad de consumir medios de comunicación pero así directamente yo lo hago y estoy entrada de todo absolutamente de todo voy observo dejo y eso no es mi realidad está ahí pero yo no soy eso lo que quieren es que nos identifiquemos con eso al identificarte con eso tú recoges la emocionalidad de eso ¿y qué dejas de ser? tú para convertirte en otro en el otro que el otro quiere que seas para que no pienses para que no tengas criterio despertemos de una vez porque la era cuántica es la era del cambio de conciencia por eso lo digo ¿de qué nos estamos alimentando? es que claro con todo lo que tenemos alrededor ¿cómo hago? para pues no sé cómo haces para pero poder hacerlo lo puedes hacer lo puedes hacer comienza a tener la responsabilidad en tu vida y darle a la vida una respuesta con las habilidades que tú tienes y si no tienes las entrenas por lo tanto la neuroplasticidad es la capacidad de cambio en tu cerebro tu cerebro va cambiando toda la vida pero o y si yo le meto conciencia y atención a lo que estoy haciendo mi cerebro cambia más profundamente aquello que hagáis implicaos en ello para que haya esa neuroplasticidad ese cambio y al haber ese cambio pensaréis de otra manera resolveréis de otro modo se despertará el ingenio desde otras partes de vuestro cerebro y dejaréis de estar de ser tan dependientes del conocimiento externo es decir hay un conocimiento externo que yo adquiero en las escuelas de negocio en las universidades y tal pero hay un conocimiento interno que yo tengo la responsabilidad de entrenar dentro de mí con lo cual estamos hablando de dos escuelas la escuela interna y la escuela externa las neuronas espejo gran descubrimiento de los neurocientíficos de la universidad de Parma en Italia son la base de la empatía nombre precioso para esas neuronas no hay empatía sin observación soy muy empático no tú te proyectas en el otro fenómeno de la proyección Paolo que muy bien sabemos desde la psicología es que estoy contigo no, no te estás proyectando en el otro te crees que eres el otro el empático acompaña pero sabe quién es el empático permite que el otro se desahogue que el otro llore pero no para ningún proceso porque yo no soy él no paro el proceso del llanto del otro acompaño al otro en su llanto ese es el empático tiene una neurona espejo que espeja el comportamiento del otro y yo adapto mi comportamiento a lo que a ti te pasa y te acompaño tú eres tú yo soy yo y juntas generamos una realidad superior de avance precioso todo el tema de las neuronas de espejo que son el sustrato de la empatía sin observación no hay empatía observar las señales emocionales es más importante lo que no se dice que lo que se está diciendo ok con lo cual imaginaos entrenar al directivo observar a la gente yo mirar pero como como estamos entrenando en capacidades humanas que claro supone bajar a mucha gente de sus tronos si bajo de mi trono van a pensar que no eso lo piensas tú entonces claro hay que bueno modular muchas cosas la teoría de las inteligencias múltiples que nos basamos en el doctor Howard Garner que la aplica al mundo de la educación Howard Garner revoluciona al mundo de la inteligencia cuando dice que no hay una sola inteligencia sino que hay distintos tipos de inteligencia las cuales tienen el mismo nivel de importancia introducir la teoría de las inteligencias múltiples en la empresa supone por ejemplo el poder trabajar desde la inteligencia lógico-matemática que entre otras cuestiones significa por ejemplo el ser capaz de condensar una idea en un gráfico eso es inteligencia lógico-matemática inteligencia lingüística gran asignatura pendiente de la clase directiva española que no sabe hablar a veces con propiedad o con firmeza hace poco salió una noticia hace unos años que decía que los directivos no sé si españoles o en general y no es una crítica simplemente estoy llamando la atención de cosas tenía su principal miedo era el miedo a hablar en público por encima del miedo a la muerte es curioso es curioso curioso el tema los procesos creativos para que el proceso creativo se despierte la creatividad es una de las funciones más complejas desde el punto de vista cerebral una de las más complejas no está albergada en un único sitio necesitamos todo nuestro cerebro sonando al unísono para que haya un proceso creativo que dé a luz algo innovador o útil se necesita despertar el factor curiosidad sin factor curiosidad no hay creatividad qué os interesa haceos esta pregunta qué me interesa qué más me interesa qué más me podría interesar oye y qué tal si voy a indagar en este campo o si solamente me interesa lo de mi área vamos un poco cortos amplía las miras abre tus límites porque de esa manera tus canales perceptivos se entrenarán no vale la excusa de no tengo tiempo es una excusa super de los años 80 de los famosos yupis o ejecutivos que iban a todas partes corriendo tenemos los mismos segundos al cabo del día estamos dotados con los mismos segundos al cabo del día cuál es la razón por la que algunos sí y otros no bueno pues a lo mejor tiene que ver también con la gestión del estrés con la gestión de los tiempos pero no de los tiempos cronos el crono es lo que marca tu reloj del tiempo kairos no sé si sabéis la diferencia que es preciosa son palabras griegas cronos es las horas del reloj el kairos es la sensación del tiempo aquella gente que está haciendo actividades que les apasionan con concentración en las que creen no tienen noción del paso del tiempo a que os ha pasado más de una ocasión ya ya es esta hora pero es imposible por lo tanto desde el punto de vista de la motivación aquel que sepa tocar las teclas emocionales del cerebro tiene a la gente enganchada ¿cómo se tocan las teclas emocionales del cerebro desde el punto de vista de la inteligencia lingüística? pues sabiendo construir metáforas tu cerebro mi cerebro el de todos piensa en imágenes aquella persona capaz de hablar de argumentar una idea de presentar un producto de defender una idea a través de un lenguaje mediante el cual el oyente es capaz de reproducir sin darse cuenta de forma inconsciente la película que está contando el otro como si fuera un fotograma ese es un gran comunicador si tú eres capaz de dibujar si una conferencia una rueda de prensa una presentación de producto una charla a los padres de un colegio es susceptible de ser dibujada en viñetas es que estamos ante un buen acto de comunicación ahora si hablo la cimentación comunitaria integral está basada en el flujo restrictivo por favor dibujen eso no hay forma no hay manera ¿qué es eso? ¿qué me estás contando? eso provoca error porque yo no soy capaz de traducir eso en una imagen o en una emoción por eso es fundamental desde el punto de vista de la teoría de las inteligencias múltiples y apelando a la inteligencia musical trabajar la voz la voz es el gran instrumento musical que tú tienes en ti se trabaja se trabaja en otras culturas mucho en el mundo de la empresa en España cursos de voz para directivos lo primero que te dicen es si yo no voy a ser locutor de radio no estamos hablando de que impostes la voz impostar la voz es cuando ves a un locutor de radio diciendo y esta mañana las noticias de las nueve espero que no pida la sala así en su casa yo espero eso pero si la pide así pues oye lo mismo ya es un personaje eso es impostar la voz o lo que hace un actor interpretar también a través de su voz hablamos de trabajar tu musicalidad tu volumen saber entonar saber manejar silencios saber usar pausas comprender la melodía en las preguntas introducir la exclamación como haya que introducirla para que dejes de ser un encefalograma vocal plano cuando hablamos de inspirar la inspiración es el fenómeno mediante el cual alguien me coloca en un lugar mejor en el que tengo la posibilidad de entrar eso es inspirar y me están inspirando desde aquí porque resulta que yo claro tengo una idea super buena para contaros a todos vosotros y se hace muchas veces desde ahí estas son competencias humanas competencias diferentes yo puedo tener mucho conocimiento acerca de algo pero si no lo sé transmitir es que ni siquiera se queda en mí porque yo no vibro con eso tenemos que demostrarle al mundo que estamos vivos es donde quiero también llegar un poco que es lo que te está diciendo la cuántica eres un ser creador eres un ser creador que crea tu realidad pues demuestra que tienes magia dentro de ti házmelo saber sedúceme dirían las fuerzas del universo sedúceme y convénceme de por qué te tengo que dar eso que tú quieres ahora claro si me convences desde aquí con los hombros caídos andando como un pobrecito o desde la queja y desde la beligerancia no te lo doy porque tú en realidad no quieres eso porque alguien que quiere algo vibra con ese algo y va hacia ese algo fenómenos psicológicos la famosa profecía de autocumplimiento vas de cabeza a que se cumple aquello en lo que tú crees revisa tu sistema de creencias es urgente urgente para tu supervivencia porque lo que crees es lo que creas o es que pensáis que es casualidad que la primera persona del singular del verbo crear sea yo creo y la primera persona del singular del verbo creer sea yo creo ¿creéis que es casualidad? es el mismo verbo si me lo creo lo creo solamente si me lo creo por lo tanto la pelota está en mí no está en el otro no, no cuando me ofrezcan un mejor trabajo cuando me den el ascenso cuando tenga el mejor sueldo entonces me creeré que soy posible de no has cambiado la secuencia estás en el hacer estás en el tener y te propongo te proponemos desde esta disciplina que estés en el ser ahora no es inmediato porque no es causa-efecto puede aparecer puede sorprenderte la vida cuando menos te lo esperas y la vida te va a sorprender cuando te tenga que sorprender ni antes ni después y cuando a veces no te sorprende no te da las cosas es porque necesitas aprender algo nuevo es como si esto fuera un entrenamiento como si estuviéramos me vas a quitar esto como si estuviéramos con espadas si estuviéramos en una especie de guerra y oye pues eso y tuviéramos que entrenarnos para usar espadas cuando estamos acostumbrados a usar otro tipo de arma a ver cuando comenzaríamos a salir a batallar con la espada pues cuando tuviéramos destreza con ella hasta que tú no tengas destreza con tu pensamiento y destreza es hacer las cosas de manera consciente pero sin que me cueste puede que no veas todavía los resultados visibles de tus cambios por eso es fundamental tener paciencia en estas cuestiones porque no es una causa-efecto inmediata y la última de las herramientas que propone la neurogestión el neuromanagement la neurociencia cognitiva organizacional se denomina desarrollo sensorial integrado ¿qué es esto? trabajar con los sentidos absorbemos y aprendemos con H integramos la información del entorno a través de nuestros sentidos cualquier ambiente profesional enriquecido desde el punto de vista sensorial aumenta la productividad por emplear una palabra que es del siglo anterior y de la era industrial pero que no echamos por tierra las empresas están para tener beneficios para tener valor económico luego podremos generar valor sostenible al medio ambiente en el que estemos etcétera pero la primera responsabilidad es ganar dinero para pagar nóminas y para mantener la infraestructura porque si no no estaríamos hablando de empresas ecológicas ¿qué es el ecologismo? desde mi punto de vista desde donde yo lo aplico algo ecológico un objetivo ecológico una empresa ecológica es que tenga sustento tu objetivo de vida es ecológico si se mantiene si se sostiene a eso me refiero si no es insostenible efectivamente la sostenibilidad bueno pues estas son las herramientas con lo cual estamos hablando de entrenamientos nuevos diferentes distintos es un viaje interior para nosotros el gran aliado es el cerebro emocional el cerebro emocional si antes veíamos la teoría del cerebro triuno yo os hablaba del cerebro reptiliano el siguiente cerebro o zona del cerebro que acordaos no tenemos tres cerebros tenemos uno es el sistema límbico cerebro emocional que compartimos con los mamíferos ahí están las emociones sueltas como en una especie de bosque por ahí ese cerebro emocional contiene estructuras que están muy relacionadas por ejemplo con los circuitos del miedo una de ellas es la amígdala la amígdala es una zona que tiene forma de almendra cuando me siento amenazado se activa la amígdala y con ella todos los circuitos del miedo y me puedo sentir amenazado por ejemplo si veo que mi pareja llega a casa con una cara de pan de 8 que no sé muy bien de dónde la ha sacado y digo madre mía ya empiezo a proyectar seguramente me va a sacar ese tema que me quiso sacar el fin de semana y que yo desvíe la atención eso es huida cuando tu pareja te quiere hablar te dice ven vamos a hablar y tú dices ¿qué quieres de cenar? eso es huida estás desviando la atención cuando tu jefe te dice te espero en el despacho esta tarde a las 5 y tú coges y te llevas un reporte que no te ha pedido nadie no te ha pedido nadie pero te dijo que a las 5 en el despacho es la 1 y tú estás de 1 a 5 menos cuarto haciendo un informe de todo lo que has hecho en esta vida y en la anterior por si acaso quedan dudas y te llevas al despacho de tu jefe el reporte con los resultados de todo lo que tú has conseguido en esa empresa y en otras muchas empresas tú estás desviando la atención porque estás también huyendo de algo que de antemano prevés que es malo y no te ha dicho todavía nada ¿por qué? porque nuestro cerebro tiene el pesimismo esa es otra de las cuestiones que tenemos que saber ¿para qué? para salvarnos la vida porque si oímos un ruido no va a pesar tu cerebro no te preocupes ese ruido estruendoso que has oído probablemente sea el un no un gato no iba a decir el ensayo de un grupo de música y están desafinados los instrumentos no, no pies para que os quiero entonces como el cerebro tiene el pesimismo yo ya lo sé tengo información de antemano para poder trabajar con él ¿lo veis? si es que es esto que tengamos información de antemano para poder trabajar y la última de las capas que tenemos bueno, ahí están todas las emociones pero las emociones se trabajan desde el neocórtex que es donde está la capacidad para autorregular que es donde está la conciencia mi perro sabe tiene emociones tiene miedo pero no sabe que es un perro de hecho creo que no lo sabe porque duerme en el sofá pero bueno no sabe que es un perro no tiene conciencia de sí la conciencia es la conciencia de uno mismo algo que hay que practicar no tenemos conciencia de nosotros debemos tener conciencia de nosotros a través de lo físico lo físico el cuerpo el plano físico que habitamos lo denso lo que toco porque la emoción no la toco la siento la emoción es sutil la energía es sutil lo que es denso es lo que toco aquí se manifiestan y se albergan muchas de las emociones no resueltas a veces tenemos por ejemplo momentos en los que no sé qué me pasa pero tengo ese famoso huevo en la garganta el huevo en la garganta te está avisando de que hay algo que necesitas decir y que no dices es una adicción ¿qué es adicción? por favor latín, griego, lenguaje algo no dicho amoral es fuera de la moralidad adicción fuera de lo dicho no lo estás diciendo un dolor a lo mejor en un momento dado en una reunión que dices entro con un dolor de estómago me ha sentado mal la comida no es algo que tú no digieres hay algo que tú no estás digiriendo a lo mejor no has digerido que te hayan apartado de ese proyecto a lo mejor no has digerido que te han cambiado de jefe o hay un lo que sea eso hay que trabajarlo porque las emociones son experiencias físicas por eso nos molestan son experiencias físicas por eso se dice me han roto el corazón porque cuando tenemos una pérdida una pena nos duele el corazón porque el corazón es el punto energético del amor es desde aquí desde donde sale la energía ¿lo veis? está todo conectado por lo tanto no somos una separación cuerpo-mente como postulaba la física de Descartes ¿cuánto me queda? vale pues voy a pasar porque me gustaría que bueno comentaréis cosas cuestiones porque esto es una píldora degustativa voy a comentaros lo que se está haciendo en algunas compañías voy a pasar directamente esto traía aquí algunas fotos de algunas partes del cerebro iluminadas cuando prestamos atención pues a una experiencia en concreto etcétera citas de cabalcín bueno vamos a pasar esto porque lo traía aquí precisamente por si alguien quería intagar en algún tipo de proceso cerebral antes de entrar ahí importantísimo vuelvo de nuevo a las ciencias empresariales y económicas mirad que cambio tan tremendo ha habido de como vemos de como percibimos el cambio con respecto al siglo XX y al siglo XXI mientras en el siglo XX el cambio es algo a evitar y algo que está fuera de la empresa y algo puntual en el siglo XXI el cambio es algo a integrar en la organización y en la vida de una persona algo a gestionar y algo permanente por lo tanto las organizaciones que dicen este cambio pasará no están dentro de la era cuántica el cambio es permanente si de algo tenemos que estar seguros es de que lo que ves cambiará fundamental por eso hay un director del cambio en el mundo de las organizaciones ¿cuál es el papel del líder ahora mismo en el cambio? resumido en esta diapositiva que es súper densa tiene mucha intensidad de conceptos pero resume muchísimo lo que hemos trabajado aquí y aporta datos nuevos para entrar ahora en lo que están haciendo algunas compañías el líder tiene que ser capaz de generar nuevas conexiones sinápticas mediante la motivación real no la motivación imaginada he motivado mucho a mi equipo le he dicho que si no consiguen los resultados irán todos a la calle y soy muy irónica y nos estamos riendo y que nadie se lleve error que yo soy defensora del mundo de la empresa pero donde donde lo haya porque hay más empresas que nada las empresas son las grandes generadoras de cambios en la sociedad hay empresas que facturan más que muchos productos interiores brutos de muchos países y la gran mayoría de aquí somos susceptibles de trabajar en empresa o para una empresa es lo más normal pero estoy siendo un poco revolucionaria e incendiaria para salir de nuestro sistema habitual de pensamiento y decir oye que esto va de verdad que desde la universidad ya se está trabajando que tesis doctoral es como la mía que es de las más pioneras que existen que te está hablando de física cuántica en el mundo de la empresa que estoy metiendo cosas que hace unos años supongo que si lo hubiera presentado un director de tesis hubieran llamado a Torquemada a la Inquisición y me hubieran quemado la hoguera pero yo tengo frases en mi tesis doctoral vamos de culturas iniciáticas y parece a veces hay partes que parecen más bien un texto budista he de reconocerlo budista no de la religión budista sino budista de atrás manejo y atención de las emociones porque las emociones son el centro de la vida humana esto de tienes que venir llorado de casa ¿qué quieres que te diga? estar vivo es estar alegre estar vivo es tener miedo estar vivo es estar triste estar vivo es sentir vergüenza estar vivo es amar a alguien estamos programados de hecho para el amor para amar y para que nos amen y en el momento en el que no nos sentimos partes de un grupo o no nos sentimos queridos o amados sufrimos completamente podemos ser seres muy desgraciados por sentirnos rechazados por ejemplo por nuestro equipo de trabajo hay gente que está sufriendo mucho las compañías porque se sienten ignorados voy a dar una frase ahí lapidaria intensa es de Schopenhauer la mayor condena del ser humano es ser sería ser inmortal e invisible gente que es invisible esto creo que es para no tomárselo tan a la ligera porque estamos hablando de humanidad todo el rato el líder tiene que comprender que los cambios conllevan resistencia por la acción de los ganglios basales que antes he explicado porque esos ganglios basales son los que nos permiten ahorrar energía entonces si lo comprendo que hay resistencia al cambio cómo puedo yo abrir a la gente dando información diciendo qué vamos a hacer cuándo vamos a hacerlo de qué forma vamos a hacerlo qué se espera de ti en esto qué ventajas lleva para todos nosotros hazlo creíble emocionante colectivo alcanzable realista ecológico fin no seas un mero portador de instrucciones al más puro estilo de un robot ver la empresa como un ser vivo la empresa es un ser vivo esto es lo que dice la teoría de sistemas la organicidad en la empresa es imprevisible tiende a la autoorganización es sensible al cambio y es inestable por lo tanto cuando vayáis a una entrevista de trabajo no preguntéis únicamente por vuestro departamento bueno si a mí la empresa y el negocio me da igual cuál va a ser mi tarea y en qué departamento voy a estar eso ofrece la visión de que el que tengo delante tiene una percepción de la vida como compartimentos estanco y aislada ojo porque en los departamentos de selección de personal ya hay cuestionarios para delimitar la dominancia hemisferial del candidato que tengo delante si yo necesito un perfil neurocognitivo de alguien por ejemplo que sea capaz de estructurarme mucho las cosas le haré preguntas para saber si esa persona es capaz de estructurar si todo me lo cuenta desde la emoción tal digo no no en cambio si yo te pregunto ¿trabajas bien en equipo? me dices si tengo unos indicadores para medir la eficacia y no me estás hablando de personas tú no trabajas bien en equipo porque no te gustan las personas y dime lo que quieras dime lo que quieras pero esto no es tan fácil como lo que estoy haciendo aquí ya hay cuestionarios que te garantizan que hay una serie de respuestas que te van a clasificar a las personas por los perfiles que yo voy a ir necesitando entonces cuando vayas a hacer una entrevista habla de todas estas cuestiones pregunta interésate que se note que eres alguien instruido y leído ¿no? el líder debe propiciar momentos de entendimiento oye hay momentos donde no hay que hacer nada hay que comparar situaciones oye mira mirar este dato ¿qué os parece? sin añadir presión restando miedo quitando lo trágico que puede llegar a ser la incertidumbre porque la incertidumbre es algo que siempre ha estado con nosotros nadie jamás supo lo que iba a pasar el día de mañana y hoy día nos importa muchísimo en la plena sociedad de la información necesito saber lo que va a pasar dentro de un minuto bueno mi pregunta es ¿tú sabes lo que está pasando en este minuto? no por lo tanto si no sabes lo que está pasando en este minuto no estás habitando tu presente y me temo que el único tiempo continuo en el que estás se llama presente si no habitas el presente no puedes crear futuro no se puede vas siempre de huida hacia adelante desarrollar la densidad de atención la densidad de atención deja de darle a la gente 300.000 proyectos oye mira tú Pepito que sabes tanto de esto sé que estás en este proyecto pero te voy a dar esto otro también para que no te aburras el cerebro está preparado para concentrarse en una única tarea de precisión y concentración a ver yo puedo coger el micro y esto a la vez sí esto son tareas rutinarias pero si tengo que hacer un proyecto determinado métete en ello métete en ello porque tu cerebro está preparado para eso si tú llegas hasta este punto y lo siguiente ya depende de Paolo pues bueno llego hasta este punto como depende ya de Paolo se lo paso y abro otra cosa pero este una palabra por cierto que es que no me gusta nada el multitasking multitasking parece que además lo decimos y somos más soy muy irónica con esto porque creo que a veces decimos cosas sin saber desde dónde las estamos diciendo y estamos generando hábitos muy nocivos de comportamiento a veces en las organizaciones ser coherente y mantener una comunicación clara y transparente hasta donde se pueda a nadie se le ocurre decir oye chicos no se lo digáis a nadie pero EUDE está pensando en fusionarse con hay información confidencial en una organización que obedece otro tipo de intereses eso está claro pero parar la información de manera deliberada utilizar la información de manera oportunista me parece que que no que no es tiempo de eso no es tiempo de eso y aquella persona que crea que la posición en una organización se la da el tipo de información y el nivel de información que maneja me parece que también lo lleva bastante crudo porque la posición te la otorgas tú no te la otorga nada externo te la otorgas tú presentar la información de diferentes maneras para adaptarse a las dominancias hemisferiales y a las diferentes inteligencias si el colaborador que tienes delante es alguien muy emocional antes de nada pregúntale que tal está porque desde ahí vas a compartir un código de comunicación que va a hacer que esa persona se abra incluso a cosas oye que pueden ser pueden ser ásperas mira a quien tienes delante lee su código adáptate a él y desarrolla una comunicación acorde tiene que fomentar los estados de calma porque si no la amígdala que es esa estructura totalmente relacionada con los circuitos del miedo se va a activar y lo único que ves es peligro miedo muerte inminente sálvese quien pueda mujeres y niños primero no yo primero entonces tienes que entrenar estados de calma se logra presentando la información de una manera serena y calmada si lo que ha pasado ha pasado lo mejor que puedes hacer es aceptarlo cuando yo acepto lo que no puedo cambiar entro en un estado de paz cuando no acepto lo que no puedo cambiar entro en un estado de rencor ok entonces creo que es importante la aceptación y que es importante que todo esto esté en su justa medida ¿dónde puedo empezar a entrenarme? en la vida cotidiana empieza ya en este instante en este momento empieza a elegir las conversaciones que tú quieres crear para tu vida y comienza con todas las disposiciones que la vida va a poner alrededor nuestro pero desde que termine yo de hablar para entrenar todo esto para meterle conciencia a tus actuaciones y a tus decisiones desarrollar el equilibrio individual mostrar comportamientos empáticos y actitudes positivas y en definitiva entrenar esa dimensión del ser ¿qué se hace? y voy ya caso de empresa vamos a Google Google tiene un programa que desarrolló en el año 2007 llamado busca en tu interior del cual se hizo un libro un libro que no te cuenta el programa entero ¿por qué no te cuenta el programa entero? ¿y por qué hay tan pocos casos de esto? porque son secretos hay muchas organizaciones que están trabajando incluso con universidades y que están viendo los cambios que está teniendo a nivel de estructura cerebral en sus colaboradores en sus directivos etcétera pero no se sabe no se sabe de hecho el día que yo presenté mi tesis doctoral , había delante una que específicamente hablaba de neuroliderazgo no puedo decir la empresa y esa presentación se presentó a puerta cerrada no pudo haber público porque la empresa no le permitía a la doctoranda hoy doctora hacer públicos los datos y de hecho cualquier publicación que ella hace tiene que velar el nombre de la empresa no lo puede decir esto está bajo secreto entonces bueno pues no hay muchos casos sí que he de decir antes de contar el caso Google que fue diseñado y desarrollado por un ingeniero de cuyo nombre me gustaría acordarme pero no me acuerdo porque está en chino y por lo tanto me lo ha apuntado ¿dónde está? Chade Mengya Mentang vamos Pepe García hay un software ya lo hay hay compañías que lo están desarrollando para analizar los comportamientos de los candidatos en los procesos de selección tú te sientas solamente necesitas una webcam y tener instalado el software la webcam apunta al candidato el candidato se cree que está saliendo por YouTube la webcam apunta al candidato y este software recoge la imagen del rostro de la persona ese software lee los micro gestos las micro expresiones y las traduce a emociones de tal manera que el entrevistador sabe si lo que dice esa persona se corresponde con lo que siente que miedo claro que también os diré que paralelamente se está desarrollando toda una neuroética porque imaginaros las implicaciones desde el punto de vista del neuromarketing donde quieren colocarse todas las marcas en el cerebro de la gente si se como funciona el cerebro de la gente y que estructuras puedo activar para que mi marca entre mejor que la otra pues a lo mejor entramos en una guerra un tanto delicada por eso hay una neuroética y hay una deontología profesional detrás de todo esto casos antes de entrar en Google series de televisión sé tampoco puedo decir la productora que está trabajando con una universidad en un experimento piloto para analizar el impacto que una serie tiene antes de ser emitida en televisión para poder corregir guión y personajes ellos definen el público al cual va dirigida la serie y montan los argumentos la trama los diálogos y la personalidad de cada personaje en función del tipo de público que quieren enganchar esos episodios los llevan a un laboratorio donde perfiles que son la muestra del público al que ellos se quieren dirigir ven el episodio y entonces ellos están registrando lo que funciona lo que no funciona las sensaciones que genera lo que dice este personaje este cambio de trama y con eso van cambiando Google año 2007 hace un programa integral para que pase toda la plantilla por el programa busca en tu interior el programa está centrado en trabajar la atención en entrenar el conocimiento del yo ¿quién soy yo? ¿para qué estoy aquí? de verdad yo me niego a pensar que hemos venido aquí para rellenar informes no hemos venido a eso ni mucho menos encuentra tu propósito conocete a ti mismo que decía Seneca que es la 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 de la felicidad y crear hábitos mentales positivos y ¿qué es lo que hacen? bueno entrenan a la gente explicado de una manera también muy esquemática a tener calma aprenden a tener calma ¿cómo? mediante la respiración cada hora forma parte del entrenamiento se debe parar y generar un espacio de silencio mental en el que la persona únicamente presta atención a su respiración solamente. ¿Qué va a pasar? Que la mente va a pensar cosas. ¿Por qué? Pues porque es lo que hacen las mentes. Es decir, la mente en blanco no se puede poner a no ser que esté muerto. Eso ya de entrada. Lo que pasa que tú te puedes reconducir a centrar de nuevo tu atención aquí. Es decir, vale, se me ha ido la mente pensando o con esa inquietud que tengo. Vale, me la reconduzco y la traigo de nuevo a la respiración. Por eso a veces es potente contar. Porque cuando vas contando, uno, dos, mentalmente la mente ya está distraída con algo que tiene que hacer. Entonces, tienen cada hora que parar y aprender a tener calma. Segunda parte, incrementar la resistencia emocional. Toda emoción es una experiencia física. Toda. Como experimentamos una sensación en el cuerpo determinada, por eso nos sentimos mal. Entonces, les enseñan a localizar la parte del cuerpo en la cual se alberga esa emoción y con eso gestionar un estado emocional, llevar la respiración hacia esa parte y un montón de técnicas que tienen que ver con ese trabajo físico, cognitivo y emocional. De esa manera, aplacas quizá esa fuerza arrolladora que muchas veces nos lleva como un mecanismo de defensa a gritar, a dejar clara nuestra posición de malas maneras, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último de los pilares, desear éxito a los demás. Atención a lo que voy a decir. Esa es la parte de la compasión. Cada hora, cada hora, al igual que con la respiración, el directivo, la persona, el profesional, el líder, debe mirar a alguien dentro de la organización y durante diez segundos concentrarse en esa persona y desearle felicidad. Y yo os invito ahora mismo a que lo hagamos. No lo vamos a hacer con personas que están aquí. Yo os invito ahora mismo para inducirnos a un estado de tranquilidad y para trabajar la compasión. Os voy a dar un poco técnica desde donde se trabaja. Si os parece bien, si me permitís, si queréis entrar conmigo, vamos a hacerlo para que aprendáis y para que se os ponga un poquito la piel de gallina para que saquéis vuestra humanidad. Cerrad los ojos un momento. Simplemente comenzad a tener foco y atención en vuestra respiración. Respiramos tranquilamente. No cambio el proceso de la respiración. Simplemente me entrego a él y lo observo. Respiro y voy notando cada vez más relajación. Me voy extrayendo de donde estoy. Entro en mí, en mi centro. Inspiro. Suelto. Suelto. Y siento más paz, más tranquilidad. Si quieres todavía hacerlo mejor para permitir el riego sanguíneo, descruza brazos, descruza piernas. Y cualquier punto de tensión localizado en tu cuerpo, desténsalo. Lleva ahí la respiración y decides destensarlo. Y en este momento, trae a tu mente la imagen de alguien por el que sientas verdadero cariño. Puede ser una persona que te ha acompañado en tu vida en un momento de dificultad. Puede ser alguien que te haya inculcado unos valores, una forma de ver y de vivir la vida. Puede ser una persona a la que acabes de conocer y quizá te ha dado aliento con una palabra, con una mirada. Una persona por la que sientes verdadero cariño. La tienes ahí. Y en este momento vas a sentir, te vas a inducir un sutil cosquilleo en la zona del corazón. Enfócate ahí en el corazón. Siente un poquito como un sutil cosquilleo, unas cosquillas, una sensación muy agradable, muy plácida. Hazte consciente del corazón y poco a poco ese sutil cosquilleo va convirtiéndose en calor, un calor agradable, placentero. Y desde ahí, desde ese calor, desde esa paz, desde ese corazón, mira a esa persona por la que sientes verdadero cariño y dile mentalmente, deseo que seas feliz. Siéntelo. Respira. Vuelve a ti. Poco a poco, tranquilamente, vamos saliendo del estado muy orgánicamente, muy tranquilamente. No tengo prisa. Eso es el estado de compasión. Pensad como sentís, sentid como pensáis. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Y esto se puede practicar todo el día. Corazón sano, mente sana, emociones al poder. Esto es la vida. Este programa, por el que han pasado ya mil y pico personas, no tengo datos de si ha sido instalado en España, no lo sé, no lo sé. Si lo ha sido, pues su secreto profesional mantendrán. Tiene una serie de beneficios. Aumenta la empatía. Aumenta la concentración. Aumenta el optimismo. Aumenta la resiliencia. La asertividad y la salud. La salud. Por tanto, estamos hablando de algo potente. Estamos hablando de que equilibramos, de que aumentamos nuestra salud física, mental, cognitiva, emocional y energética. Las cuatro esquinas que no debemos descuidar. Cuerpo, mente, energía y emoción. Bueno, pues ya se ha contado lo de la nanoselección, lo de que el cerebro está aquí para que lo podamos trabajar. Y simplemente unas conclusiones muy rápidas y una serie de aportaciones que yo creo que resumen lo que hemos visto en estas horas. Que no ha sido poco, ¿eh? Que no ha sido poco. Las herramientas que necesitamos ahora mismo para el desarrollo del liderazgo, del autodiliderazgo en esta era cuántica, difieren de las de la era industrial. No apartan las otras, pero son diferentes. Son distintas. La visión fragmentaria de la empresa como partes separadas ya no nos sirve. La previsibilidad de la realidad ya no es un supuesto válido. La realidad no es previsible. Causa-efecto, no. En algunos contextos sí, pero en otros no. En los entornos complejos y caóticos no. El líder tiene que entender y manejar dicotomías, paradojas, ambigüedades, oposiciones, contradicciones y todas las confusiones que estamos teniendo en esta era de la complejidad. El líder y el profesional. Los líderes tienen que generar climas de confianza reales, no de boquilla, no solo de boquilla, sino también de actuación. Aceptación de los problemas y gestionar el estrés que todos los cambios producen. Claro que sí. Por supuesto que sí. El estrés manejado, genial, porque me da gasolina para la acción. El estrés alocado se llama distrés, que es la parte tóxica y nociva del estrés. El líder tiene que ser su propio agente de cambio. Nosotros somos líderes de nuestra propia vida y tenemos que saber gestionarnos desde el autoconocimiento. Céntrate en ti, en ti, trabaja en ti. Es algo nuevo. No descuides el exterior, evidentemente, pero trabaja en ti y céntrate en ti. Se ha de pasar, por tanto, de un sistema de pensamiento racional a uno más holístico, más paradójico, diferente. Hay que trabajar la autogestión emocional para aumentar nuestro nivel de conciencia. Tenemos que aprender del caos como fuente de oportunidad, no como algo a evitar y como un elemento que estoy rechazando constantemente. Y el líder, todos nosotros que somos líderes, tenemos que conocer que tenemos una base neurológica en el intelecto, en las emociones y en el comportamiento social para poder trabajar con el cerebro como aliado de las organizaciones. Por lo tanto, hay que entrenarse y hay que formarse en esto. No solamente hay que saberlo. Esto es una pequeña punta del iceberg. Simplemente estoy divulgando algunos de los conceptos que creo que son más atractivos. Tomar conciencia de todas nuestras dimensiones intuitiva, emocional, racional, etc. Evaluar de manera positiva la realidad, pase lo que pase, porque evaluar de manera positiva me lleva a la oportunidad, a la posibilidad, al desplazamiento, al cambio, al avance, al hacer algo, al hacer algo, a no quedarme parado. Se han de establecer, por tanto, los nuevos paradigmas de las empresas en el siglo XXI, que son estos, y hay que trabajar con un enfoque más centrado en la dimensión del ser. Y para ello, para ello, fundamentalmente, antes de ser un buen profesional, hay que ser buena persona. ¿Ok? Pues muchas gracias. Y ahora abrimos el debate y lo que haga falta. Gracias. 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 Gracias.